Música Música Conocí a una chica yo en la playa, se bronceaba por el sol toda su belleza Duramos de que hablar y nos miramos, y te juro que de ti me enamoré Le pedí su dirección y su número de fondo, al pasar ya muchos días su número marqué Cuando pregunté, me dijeron que no vivías, mentiros y jugadora, ni siquiera te conocía Música No estás obligada, a corresponderme, si quieres puedes gritar, si no te gusta verme Deja de ser falsa y mentira a la gente, si quieres puedes gritar, si no te gusta verme Pacha, pacharaca, eres abusadora Pacha, pacharaca, eres jugadora Música Pacharaca, pacharaca Pacharaca, pacharaca Conocí una chica yo en la playa Se bronceaba bajo el sol toda su belleza Juramos de ti hablar y nos miramos Y te juro que de ti me enamoré Referí su dirección y su número de polo Al pasar ya muchos días su número marqué Cuando pregunté me dijeron que no vivías Mentiró mi jugadora ni siquiera te conocía No estás obligada a corresponderme Si quieres puedes irte Si no te gusta verme Deja de ser falsa y mentira a la gente Si quieres puedes irte Si no te gusta verme Pacha, pacharaca Eres abusadora Pacha, pacharaca Eres jugadora Pacha, pacharaca Eres abusadora Pacha, pacharaca Eres jugadora Pacharaca